Estamos con otro video de FIFA 19 Aquí salió otro nuevo SBC de se encienden los focos Completa este video con jugadores de la UEFA Champions League Yo tengo una recompensa Bueno aquí te piden dos jugadores Tenemos dos que yo creo que los vamos a usar de una liga Y lo vamos a entregar Aquí previamente ya lo hice No se vente De todo modo si de todo modo no creo que voy a ser de esa liga Así que lo vamos a entregar Y como ven aquí dice Jugadores de un club mínimo cuatro Jugadores de la misma liga máximo seis Jugadores del común de la UEFA Champions League O único de la UEFA Champions League Mínimo dos Valoración del equipo mínimo Mínimo siete setenta y cinco química ochenta Números de jugadores en la plantilla pues los mismos los once Ok para que aquí les de los de la jugadora de un club Tendría que poner cuatro de un solo de un mismo club como este Que es de la Fiorentina De la Serie A Tenemos aquí los cuatro estos Y ya los demás serían de la Serie A Y aquí ya pondrían los que ustedes quieran si los tienen en su club Y si no pues comprarlos no está muy caro Pero a lo mejor les sale algo bueno Y ahorita vamos a darle la recompensa del que nos toca a nosotros Y para eso como yo compré este No este no Este por No cual es No no si es este Seiscientas maneras Y este por Seiscientas cincuenta Y a los demás yo los tenía en el club Todos estos Estos también me salieron en las mejoras de De la UEFA Están haciendo ahorita Que te piden seis cuadros De oro raro De oro brillante Y Pues eso es todo nomás de Si tienen cuatro del mismo club Ya sea de la Liga de la Premier De la Serie A La Ligue 1 La Santander La Bundesliga De los que ustedes tengan hasta incluso de la Segunda de la 1, 2, 3 De la Santander de España Digo Pueden hacerlo cualquiera Nomás que tengan cuatro del mismo club Y pues que no se ven tan caros Tampoco para no regalarlo De verdad Pero eso es todo Y ya dos jugadores de la De la S Se me hace que yo tengo uno sacado Pero tienen que hacer La Liga de la S Para que Para que de la S Pero deja ver si no tengo uno Que no vamos a hacer Que no sea Media alta Puede ser aquí Voy a buscar Se me hace que me sale uno No me acuerdo en cual En cual liga Aquí está Con este El 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 Bormer Bormer Y ya vamos a ver otro Por acá Pero para que de la Química Yo pienso que deben ser del mismo Tiene que ser del mismo Aquí está este otro Vamos a ver si da la Química Con estos dos Si no No Si tienen que ser Química Mi modos Ok Es todo Es todo lo que tienen que hacer Es nada más de poner cuatro De la misma Liga Digo del mismo club Y seis Máximo seis de la Liga Como aquí están de la Serie A Seis Y aquí estos dos Que serían Harían Química Y el Lín Verde Y aquí también Y acá estos Pues estos cuatro Hacen Lín Verde Porque son del mismo Club Y así estos Que es de De España dos España España uno España uno España dos Y estos hacen Lín Porque son de 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 España uno Y ya este Pues son Pero como son españoles Pues si Hacen la Química Y esto es todo Y vamos a Entregarlo No es fácil No es muy difícil Que digamos Si no pide mucho Pues yo nomás Gasté Seis mil doscientas Cincuenta monedas Como aquí ya recupero Lo de un jugador Por las Esas quinientas Este es el que digo Que están Que ahí Y vamos a abrir el pack A ver Ojalá nos toque Algo Chido Y vamos a ver Que Que nos sale Algo que se venda A un jugador Se venda a un caminante Una carta especial Algo por el estilo Panel Panel Si es Panel Ajá Jugador en forma Español MD Quien es Pablo Fornals Caminante Y Panel Vale la pena Yo creo se vende Si se vende Por Lo que se vende A lo mínimo 9 mil monedas 10 mil Pues ya le ganamos No invertimos Más que mil Mil doscientas Cincuenta monedas Como ven Ya Si resultó Este A ver Que hay adentro Tenemos a Joaquín A Balotelli Esto ya no Pizarro Ya no Esto ya no Pero Tenemos de ganancia Este vamos a ver Cuanto se vende 14 mil monedas Si Ya le ganamos Algo Este lo podemos usar No se cuando Si tiene 4 de skills Se esta vendiendo En 10 mil Va a pesar Puede ser que suba Pero Si no De todo Ya Ya ganamos Este van Y para arriba A ver Si los podemos Sentir Oh no Este iba Para acá ¿Dónde está? Joaquín Bueno amigos Espero que les guste Háganselo Es fácil Y salen Buenas recompensas Como no me salió Este O dar informa Se venden 10 mil monedas No gastamos No gastamos Más que 1250 monedas Y salió 10 mil Tenemos Si se venden 10 mil Tenemos 8 mil Y algo De monedas Ya ganadas Bueno Espero que les guste Suscribanse Dejen sus comentarios Dejen su like Activen la campanita Para las notificaciones Y nos vemos En el próximo video Adiós